¡Suscríbete al canal! Y trata, obviamente, de aclarar este tema. A ver, dice en primer término, punto número uno, no he tenido ningún tipo de relación de amistad ni de otra índole con el exmagistrado César Inostrosa. En el punto tres, señala lo siguiente. En el punto cuatro, señala lo siguiente. En el punto cuatro, señala lo siguiente. Que ha mantenido con César Inostrosa. Sería bueno, efectivamente, que se divulgue el tenor de estas conversaciones.